Nos dijeron que eran distintos. Nos hablaban bonito, nos hablaron poéticamente, románticamente, que ellos iban a cambiar la política. Pero nos enteramos, hace pocos días, que seis, sí, seis ministros del presidente Boris, del actual gobierno del presidente Boris, se reunieron con Zalaquet y no le avisaron a nadie cómo, si eran distintos, la cocina se sigue manejando tal como siempre. La política sigue igual o peor de sucia que siempre. Me acompaña Manuel Durán Morgado, director del medio Poder Geopolítico, y Cristian González, periodista y politólogo, para hablar justamente de el salequetazo, se podría decir, esta reunión con Zalaquet en su departamento. Muchachos. Un chiste repetido, pero ya al punto de podredumbre total. Quienes, como tú bien dijiste, vinieron a hacer un cambio profundo. Quienes se hicieron conocidos, cuyas máximas eran precisamente eliminar este tipo de acciones. Negociaciones espurias, conversaciones detrás de bambalinas, que terminan afectando directamente las leyes o las políticas que finalmente se llevan a cabo. Bueno, todo lo que dijeron era mentira. Así de simple. Si empezamos a revisar uno a uno las promesas del famoso Frente Amplio, nos vamos a encontrar con la triste realidad de que no solamente eran iguales a los anteriores, sino que son peores. Entonces, ¿qué pasó con el tema de las fundaciones? ¿Qué pasó con el tema de las platas que se están moviendo en ese circuito? Que, por cierto, son más de 100 fundaciones, pero la prensa solamente muestra dos. Y ahora, en la casa de Zalaquet, un viejo lobista, que en su momento tuvo días de gloria como alcalde de la Florida y posteriormente en Santiago, famoso también por la imitación que Kramer le hizo mientras transpiraba como condenado a muerte, todo esto relacionado con personeros interesados de AFPs, de grandes empresas, para hacer que las autoridades tomaran nota de aquello y, por cierto, probablemente obraran a favor. ¿Qué pasó Frente Amplio? ¿Qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó con el alma joven, el cambio? ¿Qué pasó con todo lo que nos prometieron? Y solamente en tres míseros años terminan no solo dándose vuelta a la chaqueta, sino que metiéndose al fondo de todo lo que los chilemos odiamos de la política. ¿Saben qué? Váyanse a la mierda. Son lejos lo peor que nos ha pasado en el último tiempo. Cansados de los políticos llegan unos tipos 2.0 con peores mañas inclusive, con robos descarados, inclusive lo que pasó acá en el sur, en Concepción, robando y comprando lencería, haciéndola pasar como si fuese capital para proyectos. O sea, la ordinariez, la cuota, la juega en pelota. Así de simple. A ver, es realmente como dice Cristian un chiste repetido y además es un chiste cruel, atendiendo que el desempleo estructural sigue fuerte, que los términos de intercambio se siguen deteriorando, que la inflación no está controlada, que hoy día si nos pillase una pandemia en el sistema de salud pública ya no estamos tan preparados como hace 5 años, producto de esta ineficiencia estructural que parece que está llevando a instalarse en Chile. Y en esa perspectiva creo que es reírse de los chilenos. La mujer del César no solo debe ser la mujer del César, no solo debe serlo, debe parecerlo. Y es muy difícil que en la apariencia los chilenos perciban que esa reunión no fue económica y política. Es muy difícil, por más que trates de aparentar que esa reunión, para los chilenos en su percepción colectiva, resulte ser una reunión con discípulos, de amigos o simplemente social. Es una burla más que un chiste. Exactamente, es una burla más que un chiste. Mira, y volviendo un poco, los que participaron han sido Carolina Toa, Interior, Alberto Van Claveren, en Relaciones Exteriores, Nicolás Grau, el gran amigo, en Economía, Maisa Roja, Medio Ambiente, Janet Jara, Trabajo y Esteban Valenzuela, Agricultura. Y uno dice, ah, claro, uno puede decir, son más concertacionistas. No, ahí está la médula del Frente Amplio, ahí ingresado en esa reunión con Salaquiel, algo que ellos odiaban. Y lo más fuerte para mí es que para discutir, para conversar en un departamento, a Janet Jara. La ministra de Trabajo, Janet Jara, para discutir la reforma provisional. ¿Saben con quién? Con presidentes y vicepresidentes de la AFP, de alguna de la AFP, con participantes de la SOFOFA, del CMPC. O sea, paremos el show, paremos el show, está todo arreglado. ¿Para qué? O justo aparece, pero ¿por qué no avisan? Si eso es lo que pasa, si se pueden reunir, pero ¿por qué no avisan? Otro, ley de pesca, que también viene el cambio. ¿Se acuerdan de Longuera y toda esa ley de pesca? Mediatrucha, bueno, se viene una ley de pesca, entonces va a ser todo legal, como con las salmoneras, todo legal. No, Grau, economista, y Roja, del Medio Ambiente. Medio Ambiente, para que cuando le vayan a limpiar la caca al perro, se acuerden de su ministro del Medio Ambiente. ¿Ya? Son tan animalistas. Ahí es importante, porque esa industria, esa es pesquera industrial. No es que yo vaya con mi caña de pesca y voy a sacar un pescado. ¿Se entiende? Con lo cual, se juntan con salmoneros, con dueños de pesquera. Paremos el show, ¿verdad? Paremos el show. Y por algo hiciste una ley. Es súper simple. Si se quieren reunir, no sé con quien quiera. Pero si van a hablar con política, no me vengan que hicieron un asadito. ¿Ah? No. Eso da pena, y da pena. Exacto. Me da rabia, me da rabia. A mí también. Son toda una mierda, son toda una mierda. Yo apoyo esa palabra, lamentablemente, y discúlpenos, pero para mí son toda una mierda. Están todos metidos. Y la oposición no ha dicho nada. Pero se hacen los tontos. Para algunas cosas sí, para otras no. Obvio, porque todos tienen tejado vidrio, chiquillos. Si es el punto. Todos ejecutan las mismas maniobras para acercarse al gran empresariado. El empresariado, efectivamente, fallan a favor de ellos. Y, por cierto, cuando estas personas salen del ámbito político, trabajan en las empresas. No olvidemos el caso emblemático de Jimena Rincón, que se dio vuelta la chaqueta varias veces y terminó en un partido nuevo, de centro, entre comillas, que trabajó cinco años para la FP Hábitat. Y, posteriormente, dentro del sistema del Congreso, fallando a favor, por cierto, de su ex empleador. Esto está podrido, está podrido. Y muchos nos dicen, cara de raja, a todos los chilenos. No, son hechos puntuales. Esto es un elemento podrido dentro del cajón de las manzanas. Hay una manzana podrida, hay que erradicarla. Y vemos constantemente, primero, el tema de las fundaciones. Ahora esto. Posteriormente, también lo que está pasando con carabineros, que en algún momento lo vamos a conversar también. Esto es una estructura podrida donde los nuevos intérpretes, es decir, los nuevos políticos, simplemente se suman a ella. Aquí, en Chile, la democracia no existe. Porque las grandes decisiones se realizan en la mesa de un lobista como Zalaquette. Ahí es donde se efectivamente llegan a acuerdos. Todos, el Congreso, los diputados, los plebiscitos, no sirven acá. Porque los poderosos de siempre compran a los perros desgraciados que se venden y que son elegidos con nuestro voto, para legislar a favor de ellos. Así de simple es. Y que vengan con el cuentito de UVE, hay que investigar. Vamos a revisar esto en profundidad. Ahora, tiene que funcionar las instituciones, como dijo ese desgraciado del lago hace varios años atrás, mientras pactaba con la derecha. No, señores, está podrido. Ya no es una maceta, ya no es un cajón de tomates. El árbol entero está podrido. Y los que venían a cambiarlo, los que venían a podar ese árbol de estructura política, se clavaron a la podredumbre como verdaderas garrapatas. No hay vuelta de esta forma. No existe manera. Solamente la decadencia. Esto nos lleva simplemente a que la gente deje creer en política. Que acciones paralelas a las entendidas como demócratas se empiecen a llevar a cabo. Y que en algunos años más se desmorone el sistema. ¡Ay, que le pone colores ese huevón de internet que está hablando ahí! ¡No! Esas son las consecuencias que ocurren cuando las instituciones son capturadas por sinvergüenzas. Que se desmoronan. Y las instituciones son los garantes de la tranquilidad y del mantenimiento del orden de una sociedad. Si se desmorona eso, se desmorona todo, amigo. Todo. Estamos enfrentando aparentemente una república plutocrática. Una república construida a espaldas del pueblo. Utilizando al pueblo. Pero esa república plutocrática es transversal. Es de izquierda a derecha. Son la izquierda de los colegios caros que se ponen de acuerdo con la derecha de los colegios caros. Mientras el Chile de a pie. No los verdaderos chilenos que hablan los republicanos, sino el Chile real. Ese que tiene problemas para llegar con sus cuentas a fin de mes. Sigue acumulando indignación, estupefacción y sorpresa. Esta república de poderes fácticos. Donde tienen como títeres a los poderes formales. Indudablemente está podrida. Y los árboles, cuando están podridos, de forma abrupta y sorpresiva, caen. Bueno, pueden caer. Y me gustó lo que dijiste, muchas cosas, pero de lo caro, ¿cierto? Me acordé de los colegios caros. ¿Cómo mataron la educación pública? ¿Cómo mataron la educación pública con ideales que no iban los recursos destinados para que existiera mayor equidad? A mí siempre me dijeron, partamos siempre de la misma línea. Eso es lo que se planteaba. Que todos partiéramos iguales. Pero no, la brecha cada vez, cada vez es peor. Y eso es lamentable. Los que tienen plata están en otro lado. Pero el resto de la población, nada. Y nos cuentan y nos cuentan muchos cuentos, valga la redundancia. Pero ¿saben qué? Quería hablar de alguien que yo estimo porque es el presidente de Chile. Pero le voy a decir el Voltereta. Voltereta. ¿Por qué? Porque el que dijo fue a respaldar justamente a sus ministros porque se juntaran con Salaquet. Y dijo, aquí no pasa nada y que sigan dialogando hasta que duela. Ah, pero ahora sigan dialogando hasta que duela. Pero antes, cuando estaba él en el Parlamento, cuando vende a él, era oposición. No. ¿Qué manera de darse vuelta? ¿Sabes qué? Lo que es peor es que siento que lo hacen con una cara. No le importa. Un carerragismo total. Yo lo dije hace tiempo atrás. Menos libros, que sí importa. Más calle. ¿Cachai? Menos libros y más calle. Dejen la poesía de lado. Espero verlo. Ojalá que lo quiero ver mañana, porque está la embarrada. Me han ocurrido dos cosas. Me voy a hablar del PDI que mataron en la Serena. Verlo. Ahí mañana me imagino que va a hacer deporte y va a sacarse una fotito haciendo deporte. Oye, dejen el romanticismo de lado. Si la gente te quiere ver en la calle, te quiere ver haciendo acciones. Y al resto de pelotudo, basta. Basta de hacerse autogoles. Todos queremos que el gobierno termine y termine bien. Porque nos va a ir bien a todos. Como dijo Manuel, no queremos que se pudra el árbol y que caiga antes de tiempo. Muchachos, para terminar, últimas frases. Yo, o sea, ya hablamos todos, lo dijimos más que claro. Primero, el tema de las reuniones en la casa de Salaquet, en la dehesa, luego en Nechea, perdón. Me parece que esto no es, esta fue la reunión que se supo. Pero este tema de las reuniones, eso es algo constante. El lobby es algo constante. El tema está cuando el lobby se hace de espaldas a la ciudadanía. El tema está cuando hay una ley, una ley absolutamente imperfecta de lobby, hecha de esa manera, precisamente para permitir que se den estas condiciones para poder negociar temas importantes fuera de la ley. Y aún así, ni siquiera con esa ley penca, pueden inscribirse, anotar el nombre, los personeros de gobierno como corresponde a la ley, y clarificar cuáles son sus reuniones. ¿Qué quieren que piense el pueblo si finalmente es un medio de comunicación el que los pilla? Porque siempre los pillan. Y la frasecita, señor Boric, de, uy, mi corazón está con el pueblo, mi corazón está con las víctimas. ¿Sabes qué, señor? Váyase pa' la casa. Váyase pa' la casa. El Volteretas, como también fue bautizado por mi amigo acá José Pedro, dése la última vuelta y váyase pa' la casa. Porque chantas que se cambian de piel a cada rato, tenemos una historia, 30 años de eso. Y ustedes, señor, ustedes del Frente Amplio venían a hacer cambios, venían realmente a hacer modificaciones, es lo que importaba. Lo bueno había que mantenerlo, lo otro había que cambiarlo. Y ustedes simplemente no cambiaron nada, se afincaron en lo malo y le sacaron el máximo provecho posible. Cero visión de futuro, cero política a largo plazo. Y el árbol, como dice Manuel, como hemos conversado, se va a caer de podrido. Y espero que se acuerden, y espero que alguien, aparte de nosotros tres, lo apunte a la cara en la calle cuando este sistema se caiga por culpa de este tipo de cosas. Porque el chileno lamentablemente se olvida todo rápido. Y probablemente en 10 años más estemos todos votando por Boric de nuevo. Un chiste. Bueno, a propósito de Voltereta, es paradojal que el gobierno del presidente Boric tenga el socio estratégico a la empresa del yerno de Augusto Pinochet Bugar. Puede que desde el punto de vista de la estrategia comercial, estrategia financiera y estrategia de desarrollo de sectores críticos de un país que exporta recursos naturales, sea inobjetable. Pero volvemos a la percepción frente al pueblo. Es el gobierno del Frente Amplio quien firma una alianza comercial con la empresa del yerno de Augusto Pinochet. El otro comentario al escuchar a José Pedro y la degradación de la educación pública. La revolución pingüina fue el mejor negocio que pudo hacer la educación privada. Bueno, un análisis que da para harto, harto, harto tema. Bueno, le agradecemos a toda la gente que nos sigue, los que comentan, los que debaten y todo. Le agradecemos y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chau, chau.